Música Estamos aquí en la campaña en Deja tu huella para el futuro de los niños de Magui Lo que buscamos es que las personas de Magui Payán puedan tener el acceso a una biblioteca, a un libro Magui Payán Nariño, que queda en la costa pacífica colombiana Es uno de los tantos pueblos que necesita una iniciativa como esa para su progreso intelectual Tenemos aquí una de las cajitas en las que estamos haciendo la campaña Dona un libro para la primera biblioteca del municipio de Magui Payán Con los compañeros de la Universidad Pedagógica Nacional, la sede de Valmaría Estamos en esta campaña, estamos acompañados también por Bienestar Universitario de la Universidad Pedagógica Y que queremos que todos se nos unan a esta gran campaña Si quieren donar un libro para nuestro pueblo Estamos aquí en Valmaría todos los días de 7 de la mañana a 1 de la tarde Y en las tardes también estamos en Bienestar Universitario para poder recolectar los libros y recibir sus donaciones Cada vez que ustedes donen un libro para nuestra tierra Estarán dejando una huella y un inicio para el cambio de nuestra Colombia Música